Bienvenidos y bienvenidas a mi canal y portal interior, mi nombre es Paola y para el día de hoy vamos a hablar de los usos mágicos del eucalipto. Su aroma estimula la mente elevando la concentración y la memoria, así que cuando estén estudiando o estén en falta de ideas, pueden quemar incienso de eucalipto o si tienen hojas secas de eucalipto, con alcohol y de una forma segura lo pueden hacer o también con el aceite de eucalipto. Canalizan la energía positiva atrayendo paz y bienestar. Entonces se recomienda que cuando ustedes hagan, realicen el aseo o hagan limpieza de su casa a lugares de trabajo, encender un incienso de eucalipto o quemar hojas de eucalipto con salvia blanca, les ayuda mucho a traer la buena energía a su casa y a su área de trabajo. Purifica el cuerpo y favorece la curación de enfermedades respiratorias. Así que si ustedes no tienen ningún tipo de contraindicación al uso de eucalipto, pueden hacer en una olla pequeña o una olleta, dos hojas de eucalipto seco, las van a hervir y cuando ya esté el agua hervida, si pueden consumir con una pizca de limón y se la van a tomar para cuando tienen problemas gripales o respiratorios. O también pueden hacer vaporizaciones. Entonces en un litro de agua van a hervir 10 o 15 hojitas de eucalipto. Cuando esto herva, van a ir a su habitación, preferiblemente en la hora de la noche, van a su habitación en un bol o en un bol o en una olla, van a aspirar el agua de eucalipto. Lo van a hacer durante el tiempo que ustedes puedan y les va a favorecer. O también pueden con aceite de eucalipto colocar en su pecho y les va a ayudar mucho para la gripe o el catarro. Protege creando un escudo energético, alejando las energías no deseadas. Entonces lo que ustedes pueden hacer es también, pueden hacer un baño energético. Entonces en un litro de agua, unas cuantas hojas de eucalipto con tres limones y sal marina, sal gruesa o sal del Himalaya, van a hervir los ingredientes, los dejan enfriar y se bañan del cuello hacia abajo. Y eso les va a limpiar de cualquier energía negativa. Este ha sido el video por el día de hoy. Les envío un abrazo de luz. Namasté.